Buenos días, la OTAN ya se prepara para esta cumbre en Vilna, la capital de Lituania, en que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, haya avanzado cuáles van a ser los puntos principales de esta reunión. Para empezar, la aprobación de un plan para que las fuerzas ucranianas cada vez estén más cerca, cada vez más integradas según los estándares de la OTAN. También se reforzará un consejo formal entre la OTAN y también Ucrania, se trata de un foro mucho más formal que el actual, en que la comunicación es mucho más fluida y también muchísimo más habitual. Y por último, como comentabas, se reafirma este compromiso de Ucrania para convertirse en futuro miembro de la OTAN. Este compromiso ya se había confirmado en 2008, pero se trata para Stoltenberg de un importante mensaje, en que se trata sobre todo de dar este mensaje en que Ucrania puede formar en el futuro parte de la OTAN. El conflicto, por supuesto, ha hecho cambiar todas las cuestiones, pero sin duda también se trata de que Ucrania cada vez ha estado más cerca de la OTAN. Este proceso ha sido cada vez más irreversible. En esta última cumbre también se pedirá a los estados aumentar el gasto al menos en un 2%.